Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda ponencia de este maravilloso noveno encuentro de comunidades de aprendizaje y bueno ahora tendremos el disfrute de esta interesantísima conferencia sobre estos, nos va a contar Esther, cómo funcionan estos instrumentos para diferenciar evidencias y bulos y nada para mí es un enorme placer poder presentar a la doctora Esther Roca en este encuentro, ella es profesora del departamento de educación comparada e historia de la educación de la Universidad de Valencia, es doctora por la Universidad de Barcelona y es miembro de CREA, del Community Researchers on Excellence for All y también fue directora del Máster de Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana de la Universidad Internacional de Valencia, destacan sus investigaciones sobre formación dialógica del profesorado, socialización preventiva de la violencia de género, tertulias feministas dialógicas y educación e igualdad de género para personas con discapacidad y el impacto social que tienen. Tiene la verdad que publicaciones muy recientes sobre estas temáticas y ella actualmente participa en los proyectos de investigación como Interact, es cofundadora de AUCFEM, de la Asociación Universitaria de Ciencia, Feminismo y Masculinidades y también es coordinadora del Congreso que organiza esta asociación y actualmente es chair de la plataforma adyayana de acceso abierto a la ciudadanía de evidencias científicas en educación que forma parte del proyecto All Interact, como nos contaba Cristina hace un momento. Pero eso no es todo, Esther está muy implicada en movimientos de formación de profesorado como el seminario Hombros de Gigantes de Valencia, del cual fue impulsora y que ha tenido un impacto social muy amplio y también en el movimiento asociativo como es el caso de Iris Aeve, que es la Asociación por la Educación Basada de Evidencias, el Grupo de Don Sere Sade y otros colectivos. Pero bien, lo que más destacaría de esta trayectoria es su capacidad de hacer red y de cuidar la excelencia, los detalles, tanto a nivel personal como colectivo, con una perspectiva solidaria y de profundos sentimientos que siempre tienen en el horizonte aquello que es mejor para las personas y sobre todo para la mejor educación posible para todos los niños y las niñas. Y ha dicho que era un placer poder presentarla y quiero desde aquí agradecer los sentimientos, el esfuerzo, la pasión y la ciencia que nos aporta cada día. Gracias Esther por estar con nosotros y nosotras y adelante. Muchas gracias Yus y muchas gracias por estar aquí juntos, junto con un montón de personas más, aunque no las tenemos tan cerca como habitualmente, pero que bueno, que las sentimos así. Y de verdad, muchísimas gracias por la presentación y por que podamos compartir este espacio, que espero que pueda seguir extendiendo los conocimientos que Cristina nos ha dejado y que nos ha dejado con un montón de reflexiones. Yo invitaros también a que al final, aunque va a ser una intervención breve, pero al final tendremos también un ratito para poder hacer algunas preguntas que podéis ir colocando por el chat. Estoy ilusionada de tener la posibilidad para muchas personas, porque algunas ya las conocéis, pero otras no, pues poder presentar estos instrumentos, que es como un regalo y que nos va a abrir un montón de posibilidades y que es un poco lo que a mí me gustaría hoy contar y poder animar. Lo dicho, voy a tratar de compartir a ver si va todo perfecto. Cualquier cosa me dices si algo no se viera bien, ¿vale? Vale, se ve bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues tal cual como nos estaban diciendo Andes y como Cristina estaba introduciendo, vamos a presentar instrumentos para diferenciar estas evidencias y bulos y para poder abrir respuestas a algunos de los temas que hemos planteado, que nos ha planteado Cris y que después estabais planteando las demás personas. En concreto, yo voy a presentar dos plataformas, dos plataformas para poder diferenciar evidencias y bulos desde el ámbito educativo, en cuestiones tanto propiamente educativas, sobre enseñanza, aprendizaje, comunidad educativa, excelencia, etcétera, como también en temas de género. Estas plataformas son a Dayana y Safo, que ya las habréis visto algunas personas por las redes, otras ya habéis empezado a participar y nos van a permitir acercarnos y hacer más realidad el sueño al que nos invitaba Cristina, de poder contribuir a una elaboración del conocimiento que sea cada vez más ético, más científico y más al servicio de la mejora social. Estas dos plataformas, y que vamos a navegar un poquito y las vamos a ver, pero hago primero una breve introducción. Ambas dos surgen del programa de investigación científico europeo, aquel en el que el profesor Ramón Flecha fue contratado para definir los criterios de impacto social en todas las ciencias sociales, y es desde ahí que en concreto, en este aspecto, vamos a poder reflexionarlo en temas educativos y de género. Estas plataformas son totalmente públicas, cuando digo totalmente públicas, es que es 100% públicas en el sentido de que cualquier persona, respetando los criterios éticos que en ellas se formulan, puede participar, puede contribuir desde una perspectiva más científica, como desde las escuelas, desde las entidades sociales, políticas, y también desde nuestras historias y nuestros relatos de vida. Ahora daré algunos detalles más al respecto, pero en este sentido, y por también algunas de las reflexiones que ya estaban saliendo anteriormente, es que nos permite construir un conocimiento cada vez lo más democrático posible, lo más libre, lo más abierto y lo más accesible a todas las personas sin distinción. Y esta es la ilusión con la que yo la voy a compartir todo el tiempo, con la que voy a explicar algunas actuaciones que ya estamos poniendo en marcha y algunas que desearíamos poder ir lanzando y abriendo con la ayuda de todos y de todas. Bueno, en estas plataformas podemos participar todas las personas, como estaba diciendo, y en ellas recogemos evidencias científicas de diferentes tipos, en el sentido de que se recogen desde una perspectiva de las personas investigadoras que pueden enunciar, pueden argumentar aquellas evidencias científicas de impacto social que ya están recogidas en los mejores artículos y revistas de impacto científico. Es decir, cuando aportamos estos criterios científicos, la plataforma sigue todos unos requisitos y se argumentan y se avalan desde aquellas revistas que están, de aquellos artículos publicados en las revistas de máximo ranking, tanto de la World Science como de Scopus, es decir, mayoritariamente de ranking 1, y es en base a estos criterios que vamos enunciando las diferentes evidencias científicas y descartando y señalando los bulos que se van extendiendo en educación y en género. Ahora lo vamos a ver in situ y lo vamos a ver un poquito más claro. Antes de entrar, lo que es en las plataformas, sí que me gustaría hacer así un mapeo un poco general para que nos ayude también a entenderlas y nos vaya motivando el entrar en la plataforma, que ya podéis seguir entrando si queréis y la vais viendo mientras la vamos explicando. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando entramos en estas plataformas? Nos vamos a encontrar diferentes tipos de posts y de etiquetas, tiene un funcionamiento muy de blog, muy de web sencilla, que podemos utilizar todas las personas, que al principio nos puede costar un poco, pero que nos podemos enseñar y rápidamente tener acceso a ella. Ahora daremos algunas pistas. Sobre todo, lo que nos vamos a encontrar son señaladas aquellas evidencias científicas y aquellos bulos, tanto en educación y género, que ya han sido debatidos en la plataforma y que han sido enunciados como tales. En esta plataforma tenemos en cada una de ellas un listado de las que en menos de un año que llevan abiertas las plataformas, ya se han ido elaborando y enunciando y dando respuesta a algunas inquietudes que la ciudadanía iba expresando. Por HOAX entendemos bulo, serían los engaños, las noticias o las enunciadas en educación y género que son falsos y scientific evidence serían las evidencias científicas, las que sí que están avaladas. En el caso de estas plataformas, y que son las primeras a nivel mundial que se definen con un diálogo abierto, igualitario, para todo tipo de personas, tiene una característica esencial y que creo que nos ayuda también a entender algunas cuestiones de las que estábamos debatiendo, y es que lo que recogen y enuncian como evidencia científica son evidencias científicas de impacto social. O sea, no es un repositorio de artículos, sino que lo que plasman son aquellas actuaciones, evidencias, contribuciones, de las cuales tenemos constancia de que hay mejora en la ciudadanía, en la sociedad, en las personas, en algunos de los temas o ámbitos que en ese momento se han planteado. Por lo tanto, todos los requisitos que el BOARD sigue para poder ir enunciando las diferentes evidencias científicas, además de que sea en un diálogo y en un debate abierto, sigue esta mirada. Es decir, tiene que haber mejoras que tenemos contrastadas, que hemos vivido las personas y que las podemos argumentar y plasmar en estos foros que tenemos abiertos y que ahora veremos. También encontraremos otro tipo de etiquetas, ¿no? Otras dos que son aquellas que se plasman como under review, ¿no? Es decir, cuando están todavía en borrador, en revisión. Y esto, ¿qué querría decir? Pues esto quiere decir que a lo mejor alguna persona ya estáis entrando, ¿no? Y ya plasmáis un enunciado o algunas de estas evidencias científicas no tan certeras que estabais comentando antes que tenéis por las escuelas y que las lanzamos ahí. Y entonces empieza un proceso de under review, es decir, de debate. De debate público entre personas que vivimos y recibimos ese hecho que en este momento estamos enunciando y también entre personas investigadoras que son top en estos temas y que pueden aportar contribuciones que ya han demostrado cómo superar o cómo alcanzar o qué conocimiento hay avanzado en el tema que se ha planteado. Después de aproximadamente unos 15 días que se ha plasmado este enunciado y que ha estado en borrador y en debate público, es cuando se etiquetan estas conclusiones. Y se etiquetan, cuando tiene la evidencia científica disponible que está publicada en la Web of Science, en Scopus, en Cuartil 1, en los mejores artículos de impacto científico, cuando la hay suficiente se enuncia como evidencia científica o como HOAX, como BULO. Pero cuando, por los motivos que sean, todavía no hay avance científico suficiente o todavía no ha recibido debate suficiente este post, se queda en Miss More Evidence, es decir, necesita más evidencia y continúa abierto para que lo sigamos difundiendo entre personas investigadoras y ciudadanía hasta que recoja las evidencias científicas para poderle dar una respuesta, si es que es posible, pronto y si no, conforme avance la ciencia. Esta sería una panorámica un poquito así general, pero si queréis entramos un poco en las plataformas y entramos en algún detalle y en algunas pistas de cómo las podemos utilizar en la escuela, ¿vale? A ver si puedo irme un momentito que tengo aquí. Creo que no me deja sin minimizar, pero me voy a las plataformas. Si algo no se ve bien, por favor, me lo decís por chat o just tú mismo, me lo dices, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, podemos ir, esto digamos que sería como la puerta de entrada a estos maravillosos escenarios y plataformas en las que podemos dialogar y debatir todos juntos desde cualquier parte del mundo. De hecho, ya está pasando así, hay personas de muchísimos países que están contribuyendo y en esta primera portada es donde tenéis el link, ¿vale? a la plataforma de educación o a la plataforma de género, ¿de acuerdo? Yo ya me las he abierto aquí para que no pasara nada y no hubiera error y entonces me voy en estos momentos a la de educación, educación es a Dayana y es la que recoge evidencias científicas de impacto social en temas puramente educativos, ¿no? Que nos interesan a todos y a todas. Una vez estamos dentro de esta plataforma, pues algunos detalles que nos pueden ayudar. Por ejemplo, lo que es la plataforma en sí, de lengua de origen, está formulada totalmente en inglés, ¿vale? Y lo quería señalar porque lo que deseamos es que esto no sea un impedimento para que todas las personas podamos participar lo máximo posible, ¿no? Es por eso que aunque está de origen en inglés, si vais un poquito hacia abajo, tenéis la posibilidad de traducirlo al idioma que mejor os queráis comunicar o que queráis practicar más. En mi caso, yo con lo que me siento más cómoda es con el español. Y entonces, ahora mismo por eso la tenemos totalmente traducida para que la podamos entender mejor todos y todas, ¿vale? Entonces, una vez entramos, podemos tener el idioma y así podemos consultarla. Ya de partida está abierta. O sea, ya la podéis leer, mirar y poder ir rescatando los diferentes temas que os interesan. Pero, ¿qué sería lo que yo os invitaría, ¿no? Lo primero, hacer para poder formar parte de este espacio de debate público. Pues ir a registro, ¿no? Es muy sencillo. En registro simplemente lo que nos va a pedir es que pongamos nuestro nombre y un email y una vez entramos aquí, y ya nosotros podemos formar parte y participar de esta comunidad virtual y de esta plataforma para poder aportar conocimiento, ¿de acuerdo? Podéis poner vuestro nombre real o un seudónimo, como vosotros consideréis mejor, el perfil en el que os sentís identificado y el mail de referencia, ¿vale? Con esta entrada en el registro, que prácticamente es automático, si ya lo estáis haciendo algunos, lo veréis, ya desde entonces podéis escribir, aportar, preguntar o añadir comentarios a cualquiera de los posts de la plataforma. Una vez registrados, pues pensemos un poco cómo la podemos usar, ¿vale? Y intentando facilitar un poco el animaros y el que a veces, dependiendo de cuánto nos movemos en este tipo de plataformas, pues nos sentimos abrumados o no, ¿no? Pero es cuestión, como en todo lo que hacemos, de empezar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, algunas cosas de cara a usarla, ¿vale? Primero de cara a ver una lectura, qué es lo que hay, qué contiene, qué temas están hablando, qué tipo de discurso utiliza las personas, ¿no? Yo lo que os recomendaría es ir un poquito hacia aquí, hacia abajo y aquí tenéis clasificados todos los posts. Los tenéis clasificados en los que son los bulos, los engaños, lo que necesita más evidencia, lo que son evidencia científica o los que están todavía en revisión, ¿no? Entonces, normalmente, pues cuando vamos a las comunidades educativas, pues lo trabajamos mucho desde las evidencias científicas y desde los engaños para que nos puedan servir de referencia en nuestros espacios formativos, ¿no? Si le damos aquí, pues tendríamos, podríamos ir consultando y entrando a ver cada una de estas evidencias científicas, ¿de acuerdo? Esto, si lo queremos ver por post, para entrar, para hacer comentarios y para poder participar. Pero también podemos ir aquí, ¿no? Donde nos pone lista de evidencia y engaño y ahí los tenemos todos resumidos. No le doy para no ir para adelante y para atrás y marearos, pero si entramos ahí, tenéis un listado con todas las evidencias que en ese momento hay recogidas, a veces falta alguna porque vamos actualizando la plataforma continuamente y todo el listado de los bulos, de forma que podéis ir rápidamente a ver si la plataforma ya tiene este tema sobre el que vosotros queréis debatir antes de abrir un debate nuevo o ya ir a informaros sobre qué están valorando o opinando al respecto de lo que os interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es un post por dentro, no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros contribuimos? Pues, por ejemplo, he abierto algunos de lo que estabais comentando, ¿no? Y que sale también el debate sobre el tema del aprendizaje significativo, etcétera, ¿no? Pues, este post que se abre un día con unas afirmaciones, ¿no? Que hace Ausubel y que posteriormente se van nutriendo de evidencias científicas y de comentarios de personas que han vivido esa realidad educativa, que la han visto con su alumnado cuando lo están trabajando y de diferentes comentarios desde diferentes perfiles profesionales y miradas al respecto. ¿Por qué, no? El verlo. Porque cuando decimos, ¿no? Que planteamos una evidencia científica, en el caso de la plataforma lo que nos permite en este sentido es estar menos solos, ¿no? Es decir, es verdad que muchas veces en las escuelas nos plantean temas que igual nosotros tenemos claros cuál es la evidencia científica, pero no tanto los argumentos. ¿Cómo poder argumentar que esto que nos están diciendo no es una evidencia científica de impacto social o ya ha sido superada por otras evidencias? Entonces, lo que es en la plataforma tenemos acceso no solo a las publicaciones científicas sino al argumento que avala y que nos ayuda a entender el por qué hemos superado determinadas contribuciones o por qué otras contribuciones son evidencia científica de impacto social. Y cuando no hay diálogo suficiente para poderlo demostrar así podemos preguntarlo, podemos aportar, podemos preguntar qué nos están planteando en la escuela para que desde otras personas personas y otras personas investigadoras nos puedan dar respuesta. O sea, es una forma de tener un diálogo continuo entre personas investigadoras, agentes políticos, personas de entidades sociales, jóvenes y estudiantes y profesorado y familias, ¿no? y de poder tener respuesta a lo que en nuestro contexto en ese momento más nos preocupa o más nos está afectando. En esta misma línea es como tenemos elaborada, es que, espera un segundín, que se me... Es como tenemos elaborada la plataforma de género, tiene el mismo funcionamiento, ¿de acuerdo? Solo que todos los temas que se recogen, las evidencias científicas, los bulos, tienen que ver con temas de género, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos un montón de evidencias científicas ya que se han contribuido en poco menos de un año. ¿Qué posibilidades nos abre esto también para las escuelas, ¿no? Pues el poder estar totalmente al día y el poder debatir con otras personas lo que nos entra a nuestros centros educativos y no tenemos siempre una respuesta rápida. Nosotros, en las comunidades de aprendizaje, ya sabemos que trabajamos con evidencias científicas de impacto social, que trabajamos a través de las actuaciones educativas de éxito, pero también sabemos que no tenemos el 100% del horario lectivo, educativo, reflexiones, todo lo que nos llega contrastado, ¿no? Y entonces, el poder tener acceso a una plataforma de este tipo nos permite poder ir al día de todas las contribuciones que van saliendo y que nosotros podemos ya enriquecer todas las actuaciones que ya llevamos a cabo en nuestras escuelas, mejorarlas, extenderlas, incluso hacerlas llegar a toda la comunidad educativa. En el caso, por ejemplo, de la plataforma de SAFO, había destacado, por ejemplo, uno de los bulos, ¿no? En el otro caso hemos visto uno en educación, en este caso podría ser un bulo pues dentro de género que también nos llega a los institutos y que también nos llega a las escuelas, ¿no? Entonces, en la línea de lo que estábamos comentando antes, cuando se abre un post, lo que se abre no es solo un recopilatorio de estas evidencias científicas, sino también todo un diálogo al respecto, ¿no? Que si es un tema en el que no nos sentimos tan expertos como maestros y como maestras y en los cuales queremos acompañar o asesorar a las familias, pues tenemos argumentos con los que podemos pues debatir y crear mayor conocimiento al respecto, ¿no? Y también, por lo que decíamos antes, poder consultar y poder trasladar las propias dudas que nos van plasmando, ¿no? ¿Qué más sobre la plataforma? Luego, me preguntáis también después dudas sobre los usos que puede tener, pero por ejemplo, ¿qué hacemos si queremos hacer un post y queremos entrar? Tenemos varias opciones, una sería entrar dentro de uno de los post ya y hacer un comentario, ¿vale? En esto podéis hacerlo desde ya, si ya veis uno claro lo podríais hacer, ¿no? Y una vez entramos en uno de ellos, pues tenemos la opción todas las personas de poner un comentario. Estos comentarios pueden ser en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? Podemos seguir contribuyendo con evidencias científicas de impacto social, con publicaciones de máximo ranking para avalar esa afirmación o esa reflexión que se está dando, pero también podemos y lo necesitamos y es muy importante contribuir con nuestros relatos de vida, con nuestras experiencias en la práctica de las escuelas y de la educación. Es decir, contar aquello que verdaderamente nos pasa a las personas al respecto de ese tema o están pasando a los jóvenes o están pasando a nuestras familias, ¿no? Y que podamos unir el conocimiento teórico, científico y el mundo de la vida, ¿no? Lo que son nuestros relatos y nuestra historia de vida para crear el mejor conocimiento posible y ponerlo a disposición de cuantas más personas mejor, ¿no? Entonces, esto lo haríamos, vamos hacia abajo y entonces nos permite hacer un comentario y esto lo permite hacer cualquier persona. Es tan fácil como escribirlo y publicar, ¿no? Si queremos aportar pues noticias o un artículo científico lo linkeamos y si no aportamos nuestra reflexión. Pero también podríamos hacer un post nuevo aquí, ¿dónde pone nuevo? Es sencillo, ¿vale? Entonces, ahí podríamos hacer un nuevo post en el cual planteamos una afirmación, una duda, una evidencia científica, ¿no? Entre comillas de la que nos ha llegado a la escuela o una que consideramos verdadera y que es importante hacer pública para compartirla con el resto de la ciudadanía, ¿vale? Eso lo haríamos haciendo ese nuevo post y empezaría en el Under Review un debate alrededor de ese post, ¿de acuerdo? Salgo un momento de la plataforma y vuelvo aquí y después, si hay dudas, seguimos entrando en lo que es en la web y nada, simplemente yo ahora lo que os traía es algunas ideas de cómo nos sirven estas plataformas o cómo enriquecen nuestra labor educativa en las escuelas, ¿vale? ¿Qué aplicaciones podemos darles y qué aplicaciones ya han empezado a darles algunos centros educativos? Entonces, por un lado, yo creo que fundamentalmente es una herramienta útil para dar un paso más en la formación dialógica del profesorado que ya estamos llevando a cabo en la mayoría de nuestros centros educativos, ¿no? Y que nos puede ayudar a nutrir de mayor conocimiento científico y de mayor debate científico sobre los temas que nos preocupan. ¿Por qué digo que es un salto más? Porque ya no es solo, ¿no?, que podemos leer sobre evidencias científicas, sobre esos artículos que están en los post y sobre los post, sino que podemos contribuir a crear entre nosotros y nosotras, entre todos y todas, ese conocimiento científico. ¿Cómo contribuimos? Por un lado, contribuimos cuando compartimos nuestro impacto social, cuando decimos si una cosa a nosotros nos está mejorando o no nos está mejorando o si una actuación la hemos transferido a otra determinada edad, público, contexto. Cuando compartimos esas evidencias de nuestro impacto social que estamos viviendo en nuestros entornos educativos, mejoramos el conocimiento que tenemos público y nos ayuda a poder avanzar a la comunidad investigadora y a la población en conjunto. Por otro lado, también podemos crear conocimiento nuevo, es decir, compartir aquellas cosas que nos pasan, que nos preocupan, aquellos retos que tenemos pendiente, para que a partir de ahí se abra un proceso de debate y de diálogo en el que poder entre todos y todas seguir creando realidades sociales que posibiliten mejorar en nuestras escuelas. ¿Cómo lo están usando algunas de estas escuelas? Pues, por ejemplo, eligiendo un post que les preocupa, sabemos los post que tenemos de evidencias científicas o de bulos, que además algunos de ellos a veces generan tensión en los claustros y entonces lo que hacemos es hacer una tertulia alrededor de este post, de lo que es el post, los comentarios y los artículos que evidencian que es un bulo o que es una evidencia científica de impacto social. Esto nos permite también que a veces las discusiones o tensiones que se pueden generar en un claustro en torno a una evidencia científica que es o no es y que tenemos dudas y que no sabemos cómo argumentar, esto nos permite poder hacer este tipo de reflexión y de debate. Otra forma que nos ayuda es el poder detectar qué bulos tenemos en nuestras escuelas. Si vamos consultando los diferentes bulos que tenemos en género y en educación pues podemos ir viendo si algunos de ellos persisten en nuestra escuela y nos impiden avanzar más lentamente y además hacen que nuestra educación sea menos científica pero también menos ética y ahí los podemos leer, consultar, reflexionar y poder debatir con nuestras familias o con nuestro claustro dependiendo de los temas de que se traten. En este sentido lo que decía antes por ejemplo este POS que se debatió en uno de los centros de que no existe una relación causal entre haber sufrido violencia de género en la infancia y ejercer violencia futura pues es un ejemplo de lo que os decíamos anteriormente que hay un debate muy intenso dentro de lo que es el POS que nos ayuda a argumentar por qué esta evidencia científica está avalada científicamente y que nos ayuda a entender por qué otros artículos científicos que han trascendido no desmienten esta evidencia científica de impacto social y entonces no es que acumulemos artículos sino que desmentimos y ayudamos a desvelar que es evidencia científica de impacto social y que no lo es. Otra de las prácticas que podemos hacer y con esto ya termino porque me reclaman para poder pasar a las dudas es abrir estos mismos espacios de debate con las familias que las familias extender el derecho a poder conocer estos mitos y estas evidencias de impacto social a las familias para que ellas también puedan a su vez trabajarlo con sus hijos y con sus hijas y puedan participar de crear este conocimiento científico. Bueno sin más yo simplemente quería terminar pues con una reflexión para unirlo también al trabajo que hacemos desde las comunidades de aprendizaje de que se trata de que el poder participar en estas plataformas nos ayuda a extender ese sueño de que cada vez más personas puedan tener acceso a crear el conocimiento no solo algunos sino todos y de todos los grupos en los cuales trabajamos y compartimos la educación. Paro aquí y así dejamos un minuto para poder atender las dudas. Muy bien pues muchísimas gracias Esther por esta ponencia para explicar estas herramientas que son muy útiles y muy transformadoras y bien tenemos alguna pregunta en el chat nos estaban preguntando si se puede poner un comentario sobre una afirmación que nos hace un ponente para que la plataforma se aclare si es un bulo o una evidencia. sí por supuesto en la plataforma se puede poner cualquier comentario y reflexión sobre que tenemos duda para que se abra un debate y además hay personas que estamos continuamente acompañando la plataforma por lo tanto si algo hay que evitarlo de alguna manera ya vais a tener personas que os ayuden para poder hacerlo correctamente o sea que no hay ningún problema al respecto. también hay personas que están diciendo que les parece muy interesante y bueno yo te quería plantear también que son unas herramientas en las que podemos no solo hablar de evidencia sino hablar también de aquellas cosas que nos generan dudas o que prácticamente vemos como bulos para poder confirmar entonces es como muy interesante en ese sentido no sé si querías comentar algo más sobre eso porque el hecho de poder tratar todos los temas de los que son bulos y los que son evidencias pues nos da muchas oportunidades de poder dialogarlo de tener argumentos sí bueno yo creo tampoco por no extenderme porque estamos en tiempo pero sobre todo yo creo que una de las cosas que nos ofrece es poder unir en red a toda la comunidad a la comunidad investigadora a los agentes políticos a los miembros de entidades y también a la ciudadanía y a las familias creo que nos posibilita poder dialogar todos con todas y favorecer el acceso a este conocimiento al máximo pero ahí creo que somos una herramienta clave las escuelas o sea que todas las familias de cualquier grupo social pueda acceder a este conocimiento y no solo acceder sino pueda participar de crearlo depende mucho de nosotros y de nosotras que les hagamos llegar y el que puedan participar de diferentes formas en este tipo de espacios muy bien muchas gracias hay una última preguntita que dice seguramente la habréis dicho pero hay gente que pone en duda cualquier cosa ¿con qué aval podemos presentar esta plataforma el proyecto All Interact? Sí bueno yo creo que una es consultando la plataforma porque ahí está explicado pues todo el aval que tiene y sobre todo el tema no es el aval que tiene solamente la plataforma sino los argumentos que damos continuamente y que estos vienen avalados por las revistas científicas de máximo impacto y que ya están avaladas por la comunidad científica internacional o sea la plataforma es la herramienta que abre el debate a todas las personas pero los argumentos que utilizamos pues algunos están muy contrastados otros están menos y nosotros lo que buscamos es que cuando etiquetamos algo como evidencia científica o bulo es porque tiene toda la evidencia científica que sigue todos los cánones éticos y científicos que la comunidad científica internacional tiene estipulado de cara a crear conocimiento científico por lo tanto no se trata de avalar la plataforma no sé que no la avala las evidencias que vamos extrayendo Bueno pues muchísimas gracias por la por la ponencia Esther y ahora el tiempo nos apremia si alguien después en el café virtual le quiere hacer alguna pregunta a Esther sobre las plataformas pues seguro que seguro que estará encantada muchísimas gracias a todos y a todas Muchas gracias a vosotras gracias